Música 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 ¿Vos sabés que Pedro no come estas cosas? ¿No le gusta a Pedro? Pedro no Para vos Pedro Mau ¿Está bueno? ¿Te corto? Sí, pero finito Tipo fiambre No te jodas, agarré color de los ojos tipo fiambre Tipo fiambre, yo como Mami Que tiene bien Yo todo tipo fiambre como Música 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 Quieren mudito, mudito Vean tambien, ahi con una tiendoc Me falta Dano, me saque una Me voy a dormir una siesta allí Si? Ahora escucho el consejo de mi amigo Danonete Danonete Como te gusta la taradilla eh, Danonete a vos eh Y viste La ranita La ranita Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Me echar las pelotas No se te pesara Ahora lo voy a sacar a pasear un rato A ver si es verdad Era mas chiquitín No me vas a acordar Ay, todo lo que tiene triple hoy Es un martirio che Ya va una ratita Y como siempre dice Pedro Apagas la cámara Esa Ay, ay, ay Esto es pesca al golpe Un canal crudo Y hay que tener en cuenta que cuanto mas cocido mas salado Como el jamón, lo mismo Pero al revés en este caso Fijate que Fijate que Me acusan que acosaba la Tú también, recién la atrás y la atrás y recién está. ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? ¿Qué se llama el hijo este que le acusa a la serie de televisión? No se pierda la página nuestra.